No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pirata 2! ¡Pirata 2! ¡Pirata 3! Gracias. 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 No, no, por parejas, todos se ponen por parejas aquí y llevan a caballo a su compañero y los pares les hacen igual, es el equipo que llega antes, es el equipo que llega antes y los pares, 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 los pares no sé, no sé si estáis impados, en el caso de que estéis impados y ahora, ese grupo tendrá que hacer sinita de la reina, habrá una sinita de la reina y los demás acabarán, por eso sinita de la reina, sinita de la reina, sinita de la reina, sinita de la reina, sinita de la reina y se contaminiza por grupos, ¿de acuerdo? ¡Cinco! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Y que es mi... ¡Mira! ¡Mira! Es que la del Sandrés para los mientes. ¡Mira la vuelta ahí! ¡Mira! ¡Mira porque se le llega a la de la de la de la de la... ¡Mira! ¡Mira! Ya no vamos a hacer más cálculo. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo no nos puedo! Sí, todo lo runs. ¡Miradí. Cavallos. Vamos a hacerlo más fuentes. ¡Cavallos! ¡Cavallos! A ver sibrados. 3, 2, 3... Los ganadores, los paren. Aquí no se hagan la vuelta, no se hagan la vuelta, que estamos sin padre. Y cuando estamos en tres me preguntan qué hacemos, y están de la reina. ¡Vale! ¡Volvemos al sitio! ¡Un punto más para todos los mares! ¡Hemos dicho mal!